Lo tienes que hacer, buenas noches. Has de tener un corazón muy grande. Sí, sí, tengo un corazón muy grande. Es una mujer de muy buenos sentidos. Como lo mueve esa muchachota, metiéndole el debo, acá se bota. Y yo pa' te voy aquí con esta nota, la mire y rebotan, 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 rebotan. Hasta abajo. Como lo mueve esa muchachita, le mete el debo y no se grita. Hasta se busca camino. Como lo mueve esa muchachota, metiéndole el debo, acá se bota. ¡El anuncio oficial del asalto! Suena, 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 suena. La campana. Esa muchachota, metiéndole el debo, acá se bota. Y yo pa' te voy aquí con esta nota, hasta se busca pandito. Hay que echar la gasolina a la camioneta de madera. Así es, desafortunadamente, no andas sola para siempre. Esa muchachota, metiéndole el debo, acá se bota. No hay reacción, no hay reacción. Ahí está Armando Cota, Cotita. ¡Señora! Como lo mueve esa muchachota, metiéndole el debo, acá se bota. Y la mudo, entonces la come, porque no quiere que más le empaye. Miren, rebotan, 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 rebotan. Hasta abajo. Como lo mueve esa muchachita, le mete el debo y no se grita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Como lo mueve esa muchachota, metiéndole el debo, acá se bota. Mamarre, mamarre. En este momento, está a punto de dar inicio.